Hola, soy Omar de la Fuente de Hacelautoempleo.com y te quiero explicar brevemente cómo aprovechar el 20% de descuento de mi promoción con WebEmpresa para cuando contrates tu hosting con ellos, pues eso, te puedas beneficiar de este descuento y te salga a este precio. Cuando haces clic en este banner que tengo aquí o en cualquiera de mis enlaces por mis artículos sobre WebEmpresa, te lleva a esta landing page que, como puedes ver aquí, te dice que tienes un descuento del 20% con mi promoción. Ya está automáticamente el cupón aplicado, no tienes que insertar nada. Y entonces, pues bueno, por explicarte brevemente, aunque te puedes leer aquí todas las características de los planes, son básicamente lo mismo. Lo único que te varía es la transferencia de datos mensual, que esto no debería preocuparte mucho. Y lo que sí que es la principal diferencia es el espacio que te van a destinar para ese hosting. Tienes 500 megas, tienes 1 giga y tienes 2 gigas, pues obviamente con diferentes precios. Para una instalación de WordPress normal y un uso normal, la verdad es que yo te recomiendo el de 500 megas porque te basta y te sobra. ¿Que quieres aprovechar la promoción del descuento para de entrada ya coger 1 giga? Vale, pero ya te digo que te puede valer con este de 500 megas perfectamente. Quiero invertir medio minuto en explicarte, porque es una duda muy habitual, los hosting tipo HostGator y otros que te ofrecen espacio ilimitado, en vez de 500 megas o 1 giga tal, espacio ilimitado, debo decirte que es más un reclamo publicitario que otra cosa, porque realmente no es que sea tal ese espacio, es decir, al final te va a repercutir por otro lado en perjuicio de otras cosas que no van a ser tan bonitas como el espacio ilimitado. ¿Por qué hacen esto estas empresas? Pues porque saben que el 99,9% de la gente no va a utilizar apenas nada de espacio y de las pocas personas que lo vayan a intentar utilizar, en plan de, pues ahora cojo 30 gigas dentro de mi hosting, pues les compensa porque son muy pocas personas. A esas personas que cogen 30 gigas, o sea, que ocupan un servidor 30 gigas, les va a empezar a tener muchos problemas de velocidad, de carga de página, de recursos del servidor y de todo. Y bueno, pues al final para esas empresas si se les va a ese cliente, pues tampoco les, pues bueno, pues un cliente menos y se acabó. Por otro lado, como digo, les compensa mucho decir que es un espacio ilimitado el que ofrecen, porque bueno, pues sí, te lo dan, pero realmente no te están dando un beneficio que, digamos, tan grande como aparentemente suena, ¿no? O como pueda parecer eso de espacio ilimitado, porque realmente es que no lo vas a utilizar. Entonces, como digo, es más publicidad que otra cosa. Sin embargo, UF Empresa apuesta por acotarte ese espacio, por ser realistas, pero hacerlo sobre unos discos duros SSD de alta velocidad que te puedo asegurar, porque yo tengo mi blog y las webs de todos mis clientes con ellos, en este tipo de discos, que se nota y mucho. Digamos que hacen que tu web en WordPress vuele, literalmente. La carga de página es rapidísimo. Entonces, pues bueno, puedes leer, como digo, estas otras características. WordPress español autoinstalado, el tema de las copias de seguridad, el soporte de hosting, que es el punto fuerte de UF Empresa. Bueno, tengo un montón de artículos en mi blog donde hablo de todo esto. En este vídeo no quiero tampoco enrolarme mucho con este tema. Simplemente, por ejemplo, si escogemos esta opción, la más económica de 500 megas, aquí estás viendo que ahorras un 20%. Este es el precio al mes sin IVA, ¿vale? 5,27 se queda. Le das a solicitar y vamos a ver que tienes aquí tres pasos. Te explico brevemente. Si vas a registrar un dominio nuevo, es decir, la web es completamente nueva, es la primera opción, ¿vale? Y ahora la vamos a ver aquí. Si tienes ya un dominio comprado con otro proveedor, tienes dos opciones, ¿vale? Que lo tengas en otra empresa. Imagínate, pues, con Godaddy, por ejemplo, o con quien sea. Pues, ¿quieres trasladar ese dominio a UF Empresa? Sería la opción número 2, ¿vale? Quieres trasladarlo donde lo tengo, a UF Empresa.com. En ese caso, no tendrías que hacer nada con las DNS ni nada. Que dices, por ejemplo, quiero mantenerlo allí y, ¿ves? Porque no lo quiero transferir donde lo tengo y solo de UF Empresa utilizar el hosting, pues sería la opción 3. Yo esta no te la recomiendo mucho porque luego hay que entrar en el otro proveedor a modificar las DNS que te proporcionen UF Empresa. Bueno, es un paso sencillo, pero es un paso técnico y si no sabes muy bien por dónde van los tiros, pues a lo mejor te puedes liar un poco. La opción más habitual es que sea todo nuevo y registres con UF Empresa tanto el dominio nuevo como el hosting. Entonces, aquí abajo le escribes el dominio, voy a poner cualquier cosa y le das aquí a Comprueba tu dominio. Dos cosas. Uno, en el desplegable tienes muchas, digamos, extensiones del .com, .es, .net. Yo te recomiendo siempre el .com. Luego, otra cosa, que no pongas mayúsculas en el dominio, ni guiones medios, ni guiones bajos, ni palabras con acento o con tilde. Pongas nada de eso, ¿vale? Pongo todo junto en minúsculas, sin guiones ni sin nada de eso. Y compruebas el dominio. Si no está disponible, pues tendrás que buscar otra alternativa. Si está disponible, te pondrá aquí en verde, que sí que está disponible. Le daríamos en ese caso hacer clic para continuar. Vale, en el paso número dos te dice que selecciones el periodo, un año, dos años, tres años. El primer año el dominio es gratis y aquí te está poniendo el precio sin el descuento, ¿eh? ¿Vale? Esto es antes del descuento. Le damos aquí a Completar el pedido. ¿Vale? Y aquí vamos a ver el precio, que veíamos de 79 euros sin el descuento, pero aquí vemos que se aplica el 20% del cupón mío, 15,80 que te ahorras, quedándose esto en 63,20, más IVA, ¿vale? Luego, porque obviamente el 21% de IVA sería 63,20 más IVA, el total de 76,47. Ahí ya estaría aplicado el descuento. Y luego lo que tienes que hacer es rellenar estos datos para hacerte la cuenta de cliente con WebEmpresa. Rellénalo con datos reales y todo bien. Importante esta dirección de email que sea uno que utilices habitualmente porque aquí es donde te van a enviar los datos de acceso a tu hosting, a tu área de cliente y absolutamente todo, ¿vale? Todas las notificaciones van a ir a este email. Entonces no pongas uno que no veas porque andarías un poco perdido. Bueno, una vez que has rellenado todo eso, tienes una pregunta de recordatorio de la contraseña, ¿no? Lo típico de cuál es tu plenumbre de teléfono, nombre de tu escuela. Esto es para recordar la contraseña, una pregunta segura que se llama, ¿no? Bueno. Y luego, por último, la forma de pago. La información del registro del dominio, recomiendo dejar la misma que has puesto aquí porque obviamente vas a ser tú. Y la forma de pago ya lo que quieras, transferencia bancaria, PayPal o tarjeta de crédito. Pero aquí lo que quieras, yo te recomiendo porque lo más inmediato es la tarjeta de crédito, ¿vale? Y la más cómoda es el pago por tarjeta. Porque si necesitas que todo se empiece a activar desde ya y haces una transferencia, pues ya sabes que los bancos, dependiendo de cuál sea tu banco y el banco de destino, en este caso son estos dos, pues pueden tardar más o menos tiempo en hacerse efectivo el cambio del dinero y, bueno, se puede retrasar todo un poco más. La tarjeta es lo más cómodo. Eso sí, cuando seleccionas la opción de pago, le das aquí a aceptar los términos de servicio y condiciones de uso y finalizas el pedido, yo no le voy a dar, pero ya te salta a que has hecho el pedido, ¿no? He seleccionado tus datos, la forma de pago y lo que quieres comprar, ¿vale? Pero una cosa importante y que pocas veces se explica, y hay gente que se confunde con esto con WebEmpresa, que yo siempre he pensado que deberían de hacer un sistema un poco diferente para poder rellenar aquí ya los datos, es que con todos esos datos y la forma de pago te emite una factura que te sale en pantalla y muchas personas piensan, o a lo mejor, bueno, no son conscientes de que al no haber metido los datos no se lo pueden cobrar de ningún sitio, porque selecciono aquí y nadie sabe cuál es mi tarjeta de crédito, pero te aparece una factura y, bueno, por más que pone pendiente de pago y arriba un botón aquí a la derecha de realizar el pago, pues mucha gente que se confunde, cierra la ventana y dice, bueno, pues yo ya he comprado mi hosting, a ver cuándo me envían los emails. Puede parecer raro para algunas personas, pero te aseguro que se han dado muchos casos que me han consultado a mí, oye, ¿qué ha pasado? Porque es que no me ha dado opción para pagar y yo ya he puesto mis datos y he dicho que quería pagar con tarjeta, pero luego no tal, vale. Cuando sale la factura, la ventanita de la factura que se te ha generado por este servicio que contratas, arriba a la derecha te aparece una, algo así como factura pendiente de pago y un botón que pone realizar pago. Cuando le das clic ahí es cuando te sale para meter las opciones de tu número de tarjeta de crédito y todo el código de seguridad y todo el tema, para entonces sí darle a pagar, se hace el pago totalmente de forma segura y ya esa factura vuelve a aparecer en vez de como pendiente de pago ya pone pagada. Y ahí sí es cuando WebEmpresa te enviará el email con todos los datos de acceso, tanto tu área de cliente como para el panel de control de tu hosting y todo eso. Así que nada más, esta es la forma fácil de contratar con WebEmpresa y aprovechar mi 20% de descuento. Muchas gracias, un saludo.